Y ahora sí, de Argentina para Chile, todo el mundo a bailar con Azul, la dama del acordeón. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Para todo Chile, Azul, la dama del acordeón. Este tema va para todas las bonitas y mentirosas. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón.